Aquí tenemos ahora ya a la brasileña Jade Fernández, Jade Barbosa. Nota de clasificación 14.266. ¡Qué bien! Un salto desde Yurchenko con doble pirueta. Recordemos que llamamos Yurchenko a los saltos que empiezan con una rondada. Pues está muy bien. Fíjate, la colocación en el segundo vuelo es estupenda. Mira justo dónde ha terminado. También es importante la distancia. Un salto de apoyo, ¿eh? ¿Dónde se ha ido a la parte final del Pegaso? ¿Tú crees que es mejor, le da más resultado? Si empiezas al principio, lógicamente tienes que empujar más porque tienes que salir, tienes que pasar todo el potro, ten en cuenta que... Tiene como un metro de profundidad, más o menos, ¿no? Aproximadamente. La verdad es que no me sé exactamente ahora la medida del potro. Como es nuevo, yo no lo he utilizado nunca. La verdad es que... pero bueno, sí que es verdad que como las jueces tienen en cuenta la distancia... De recepción. Exacto. Pues cuanto más cerca pongas las manos, por lógica, pues más tienes que salir, ¿no? Mucho no le han quitado. 9-0-66, no ha llegado al punto. Este salto ya es... 5-6 me parece que era el punto de partida, 5-6. Es decir, tiene un salto de 5-8 y otro de 5-6. Veremos saltos más complicados, sin duda. Pero bueno, va a ser... ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena porque ha apoyado mal en el paso! Se ha hecho daño. Y ahora se ha lesionado, mira. Sí, sí, sí. Al poner el pie en el paso que ha dado, se le ha ido... se le ha ido... y se ha hecho daño. El salto estaba muy bien ejecutado, fíjate. ¿Ves? ¡Ay! En lugar de poner la punta para apoyar, ha puesto el empeine. ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Ahí se ve repetido. Se le ha ido y le ha metido el empeine. ¡Uy! Bueno, no sé exactamente si ha llegado a meter el empeine o los dedos como girados. Así, ha apoyado sobre la parte de... Sí. Seguramente no sea mucho, pero vamos, el dolor ahí en caliente, vamos. El dolor le tiene que estar doliendo, ¿qué pa' qué? 5-6. De nota de partida, la nota que le califica 14-566. Mira la diferencia de ejecución del primer al segundo salto. Sí, aquí ha perdido 1-4 y ha perdido...